Hace menos de un mes supimos que previo a las elecciones en México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, aprobó aumentos en el salario de 317.879 funcionarios del gobierno de Peña Nieto. El problema con esto es que estos aumentos solo fueron para altos funcionarios que van desde el presidente hasta el personal de enlace que se favorecieron con un crecimiento en sus finanzas entre 15 y 25 mil pesos más. Altos funcionarios recibieron aumentos entre 15 y 25 mil pesos. Foto, Gobierno de México, ahora la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, reveló que además de tener que pagar 763 mil millones de pesos en salarios a la burocracia del Gabinete de Peña Nieto, También repartió en el último trimestre 76 mil millones de pesos más en prestaciones de ley y otras, como bono de puntualidad, millones de pesos en bonos de puntualidad y asistencia. Según SHCP, por el bono de puntualidad se pagaron en total 2.662 millones de pesos, mientras que por el estímulo de asistencia, solo por ir a trabajar, se pagaron 2.700 millones de pesos, solo en bonos de puntualidad se pagaron 2.662 millones de pesos. Foto, Milenio, como son los bonos de los altos funcionarios, Hacienda detalló que en total el gobierno paga 136 prestaciones distintas a sus trabajadores, de las que 7 son por disposición de ley y seguridad social. El resto se distribuyen en prestaciones de retiro y de seguros a favor de las personas, prestaciones de condiciones generales, contratos colectivos y otras, también existen remuneraciones extraordinarias como estímulos, pago de horas extras, días de descanso, pago por riesgo laboral, por antigüedad, finiquitos y liquidaciones. El gobierno tiene destinados millones de pesos a diferentes bonos de funcionarios. Foto, proceso, es todo, ¿verdad? Resulta que, en el informe sobre la situación económica y las finanzas públicas, enviado a la Comisión Permanente del Congreso, Hacienda indica que solo en el último trimestre de este año destinó 800 millones de pesos solo para el pago de seguro de gastos médicos mayores de Altos funcionarios, también se invirtieron 1.406 millones de pesos para desarrollo y capacitación de los servidores públicos, 1.179 millones por seguro de separación individualizado y 316 millones de compensación por fidelidad. Una de las prestaciones más criticadas es el seguro de gastos médicos mayores para altos funcionarios. Foto, proceso, cuánto dinero recibió cada secretaría, en su informe, Hacienda señala que las prestaciones se entregaron a los servidores públicos de 31 dependencias, como la Presidencia de la República, que recibió 96,41 millones de pesos, Gobernación, 1.995 millones, 113 millones para Relaciones Exteriores y 1.989 millones para la SHCP. Además, se entregaron en un trimestre 1.459 millones de pesos para la Secretaría de la Defensa Nacional y 1.705 MDP para la de Marina. Por su parte la Secretaría de Educación Pública recibió 10.495 millones de pesos, mientras que el IMSS pagó prestaciones por 28.781 millones. Podría interesarte. Hacienda aumentó el salario de altos funcionarios antes de las elecciones. Gastos de diputados 2017. Diputados mexicanos gastan millones en café, galletas y gasolina. Diputados y senadores gastan 452 millones de pesos en sus seguros médicos. Vicente Rendón, coeditor de Política Periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor. ? ? ? ? ? ? Gracias por ver el video.